en donde se observa una presunta fiesta del crimen organizado amenizada por el famoso cantante llamado Peso Pluma en el estado de Guerrero participantes de una red de narcotráfico y lavado de dinero la familia Hank, a menudo descrita como el Rockefeller de México es conocida por su imperio multimillonario de transporte, construcción y finanzas y su gran influencia dentro del partido revolucionario institucional ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida y pues empezamos amigos con la información del día de hoy que está buenísima y es que tras darse a conocer públicamente varios videos donde se puede apreciar un show, un espectáculo en vivo del famosísimo cantante Peso Pluma en un evento organizado por líderes delincuenciales en alguna parte de nuestro país pues resulta y resalta que comienzan a filtrarse ahora también los nexos de su familia, de dónde proviene, quiénes son sus padres y lo peor de todo es que bueno estaría vinculado no solamente con personajes muy conocidos como el Señor de los Cielos entre algunas otras familias pues conocidas por ese tipo de negocios turbios pues resulta que también tendrían mano dentro del partido revolucionario institucional así como lo escuchan y bueno es que es evidente ¿no? que para triunfar en el mundo artístico sobre todo en nuestro país es muy complicado y se necesita uno de muchas conexiones y dos de mucho dinero pero esto también obviamente sería una inversión porque como ustedes saben y ha sido pues muy conocido en todo el mundo que aquí sobre todo en México las carreras de cantantes musicales son utilizadas para lavar muchísimas y grandísimas cantidades de dinero obviamente a alguien le convenía que este muchachito triunfara le fuera súper bien, tuviera ingresos millonarios para bueno poder inflarlos un poquito y así lavar imagínense miles de millones de pesos de la delincuencia organizada ¿y dónde comienza todo esto? pues bueno con este con estas notas ¿no? de hace un tiempo que es lo que sucede en el 2022 ya empezaban a escucharse algunas canciones de él por ahí de octubre ¿quién es Peso Pluma? el cantante Alcapucusan de Apología del Delito en Culiacán pues bueno ustedes saben que muchas de sus canciones tienen tintes ¿no? dirigidos a estos grupos sobre todo a este grupo en particular y al padre ¿no? de estos jóvenes que son los líderes en este momento canciones que se han hecho bastante virales que son muy conocidas sobre todo en redes sociales como TikTok como aquí en YouTube en Facebook y demás y fíjense nada más evidentemente ya se le conectaba se le vinculaba con lugares como este como Culiacán bueno ustedes saben que es la capital ¿no? de estos grupos de la delincuencia y fíjense nada más aquí tenemos el video donde se puede apreciar la presentación en vivo que él tuvo este show para uno un evento de estos señores ¿no? de estos líderes vamos a verlo a través de las redes sociales circula un video en donde se observa una presunta fiesta del crimen organizado amenizada por el famoso cantante llamado Peso Pluma en el estado de Guerrero en el material se observan a una gran cantidad de hombres armados y empecherados quienes custodian un evento organizado presuntamente por la familia michoacana mientras de fondo aparece Peso Pluma entonando una canción titulada por las noches la cual cuenta con más de 120 millones de reproducciones en YouTube versiones extraoficiales indican que la fiesta habría tenido lugar en el poblado del Bejuco y bueno como se puede se puede apreciar en pantalla evidentemente pues las personas que están ahí no crean imagínense en qué concierto los dejarían pasar a ustedes con un chaleco de esos con eso que trae aquí colgado pues no ni que fuera fiesta de disfraces ¿no? la verdad es que esto está bastante fuerte es evidente o sea no es se supone o se cree que cantó ¿no? ahí se escucha su voz se ve su nombre en las pantallas se escucha en los videos está la gente pues portando equipo táctico y como se puede ver de alto calibre ¿no? de uso exclusivo del ejército mexicano lo cual es algo bastante bastante fuerte y aquí es donde se pone bueno todo este asunto ¿no? porque ustedes dirán Pame ¿pero qué tiene que ver este jovencito de 23 años que prácticamente pues es de tu ciudad y demás ¿no? pues la realidad es que este muchacho ha sido vinculado no solamente con grupos de la delincuencia como ya los pudimos ver sobre todo este evento pues no habrá resulta que nos damos cuenta que él ha ocultado o ha evitado tocar el tema de su familia se sabe su nombre completo se ha visto a su mamá en diferentes conciertos acompañándolo incluso él le ha dedicado pues canciones y le ha dicho palabras en los conciertos a su madre pero adivinen que resulta que el nombre de su papá siempre lo ha mantenido oculto y ahí es donde viene prácticamente todo ¿no? ¿quién es la familia de este cantante? pues bueno el cantante se ha mantenido muy reservado con la información y es muy poco lo que habla sobre ella de hecho no lo hace sin embargo no pensamos quedarnos con la duda y alguien se dio la tarea de investigar el árbol genealógico de Hassan el apellido Cavande pertenece a una de las familias más adineradas de México la encargada de fundar los hoteles Lucerna ubicados al norte del país que es lo que empiezan a investigar más y más a fondo pues bueno dan con que este señor y algunos otros miren fíjense nada más siguiendo el árbol genealógico uno de los herederos de los hoteles habría estado relacionado con Carlos Hank González ex gobernador del Estado de México en 1975 y este político habría estado relacionado a su vez con el Señor de los Cielos ¿no? quien fue uno de los más peligrosos para Estados Unidos inclusive en 1999 el Washington Post publicó una destacada familia mexicana eran una advertencia para el país y señaló a los Hank como participantes de una red de delincuencia y lavado de dinero ahí es donde empieza este antecedente pues muy directo ¿no? ahí no terminan las conexiones de la familia y el crimen organizado según la investigación la familia Cavande también fue relacionada con políticos del PRI y existían datos que señalan la relación de Héctor Cavande uno de los trece herederos de los hoteles con varios secuestradores esto está bastante fuerte y vamos a ver precisamente el video ¿no? porque aquí se menciona un tema importantísimo que es el lavado de dinero y que sería pues para lo que más estaría beneficiada esta familia en cuanto al tener un cantante famoso dentro de ella vamos a escucharlo se desconoce el origen familiar directo de Afazán Emilio Cavande en realidad se hicieron famosas fotos de su madre que lo apoyan directamente en sus conciertos pero poco se sabe de ella incluso su nombre el nombre del padre para el expreso por un mes aún un misterio aunque conociendo su apellido Cavande es bastante fácil conocer su antepasado la historia de la familia Cavande una de las familias más acagonadas de México es bastante conocida el patriarca José Encarnación Cavande Darduk quien falleció en 2003 fue el fundador de los famosos hoteles Lucerna hoteles de más de cuatro estrellas ubicados en Mexicali Tijuana Ciudad Juárez Culiacán Hermosillo y Ensenada siguiendo un poco el árbol genealógico de la familia Cavande podemos intuir que Peso Pruma es hijo o nieto de alguno de los tres hijos del señor José Encarnación los tres hijos conocidos de José Encarnación son el señor José Encarnación Cavande el señor Fernando Cavande y el señor Héctor Cavande estos tres hombres fueron nombrados en la lista de personas más poderosas de México en 2022 pero aquí es donde todo empieza a ponerse interesante Héctor Cavande es padre de Carolina Cavande quien estuviera casada con José Hans Rong José Hans Rong es hijo de Carlos Can González quien fuera gobernador del Estado de México hasta 1975 y quien mantuvo una relación de negocios y serganía con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes en 1999 el periódico Washington Post publicó el artículo destacar a la familia mexicana vista como una amenaza para Estados Unidos en la que señala a los Hans como participantes de una red de narcotráfico y lavado de dinero la familia Hans a menudo descrita como el Rockefeller de México es conocida por su imperio multimillonario de transporte construcción y finanzas y su gran influencia dentro del partido revolucionario institucional señala el Washington Post en 2011 Jorge Hans Rong fue arrestado por posesión de armas y drogas pero al poco tiempo obtuvo la libertad al momento también es considerado uno de los hombres más ricos y poderosos de México pero la relación con el narcotráfico y la familia Cavande no se acaba ahí hay datos que apuntan a la relación del empresario Héctor Cavande con narcotraficantes y secuestradores esta información revela la relación de la familia Cavande dueños de la cadena hotelera Lucerna por el secuestrador José Luis Escudero Escandón el Pelus se dice que una de las hijas del empresario Héctor Cavande tiene dos hijos con el secuestrador del cártel Arellano Félix para mencionar que el prestigiado empresario Héctor Cavande Camacho fue detenido en el 95 en San Diego California por su relación con Benjamín Arellano Félix donde para recobrar su libertad pagó más de 2 millones de pesos de fianza será que la fama alcanzada por peso pluma esté completamente respaldada por su millonaria familia y por nexos con el crimen organizado o será que realmente es su talento y bueno no solamente esto sino que también a su vez se le ha relacionado con una no es publicista pero sí se encarga de llevar carreras públicas de cantantes y demás pues más reconocidas de todo el país y que se han encargado de hacer famosos prácticamente a todos todos los que últimamente han sido el número uno han salido prácticamente de la cartera de clientes de ella así que evidentemente hay mucho dinero de por medio para hacer pública y muy viral pues toda la carrera de este jovencito hay muchísimo dinero que ya está ingresando porque como ustedes saben él ahorita tiene una gira vigente entonces tiene conciertos prácticamente en todo el país conciertos que bueno se hacen sold out en cuestión de minutos evidentemente está entrando muchísimo dinero a sus cuentas ya tiene incluso una mansión bastante grande si encuentro el video se los voy a poner aquí un fragmentito así que bueno pues vamos a seguir investigando y hasta aquí llegamos al video del día de hoy así que amigos los invito a que nos dejen aquí en los comentarios lo que sé que ustedes opinen que me ayudan dejando su like y compartiendo este video yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video chau ¡Gracias!